Eran cerca de las 14 horas de este viernes 4 de octubre, cuando el llamado de bomberos de Osorno indicaba como lugar amagado una vivienda ubicada en la calle Luis Cruz Martínez de la población Franquia en Osorno. El fuego, según bomberos al mando del comandante Marcelo Millar, se habría iniciado en una bodega de la casa de calle Luis Cruz, signada con el número 324, y destruyó completamente una media agua y dejó daños en un 40% en la vivienda anterior de propiedad de Edith del Carmen Arteaga Angulo, de 62 años de edad, quien no estaba a esa hora en el lugar. Sin embargo, allí se encontraba el hijo de la afectada, de 41 años, quien casualmente habría protagonizado el incendio en lo que se investiga. Justo al lado del inmueble donde se originó el incendio, una familia velaba los restos de un hombre fallecido el pasado miércoles. Se trata de Freddy Velázquez, cuyo cadáver debió ser sacado a la calle, junto a las personas que asistían al velatorio, ante la desesperación de quienes estaban en el inmueble y de los vecinos del sector, mientras bomberos realizaba trabajo de contención del fuego. El Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Osorno al mando del oficial Eduardo Zamorano, inició la investigación de la emergencia, mientras carabineros del retén Pampa Alegre reunió los antecedentes para entregarlos al Ministerio Público. Una vez controlada la situación, bomberos junto a las familias se encargó de regresar la urna con el cuerpo de la víctima hasta el velatorio de la vivienda contigua al inmueble siniestrado, donde no se reportaron daños. El hecho causó conmoción a los vecinos de la calle Luis Cruz Martínez en Franque, mientras carabineros informó que no hubo personas lesionadas.